En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes, en Unitel estamos listos para presentarles toda la información del día. Estas y otras noticias en Telepaís, Medidiana. Denuncias de cobro, el presidente de la magistratura habría pedido 8 mil dólares a una juez para cambiarla de destino. Arresto domiciliario, el senador del MAS, Jorge Choque, fue beneficiado con una medida sustitutiva, seguirá trabajando. Audiencia cautelar, el opositor Damián Condori es juzgado por proyectos presuntamente irregulares del Fondo Indígena. Problemas por tierra, los desalojados de terrenos en el alto piden a la alcaldesa poder retornar a los lotes en conflicto. Cardenal Terrazas, el cuadro clínico no presenta mejorías, la iglesia católica pide acompañar con una oración. Investigación de asesinato, un menor de 15 años fue aprendido por la muerte de Jesús Mamani de 24, lo encontraron en Beni. Apoyo educativo, las personas con discapacidad auditiva recibieron computadoras para su aprendizaje. Trabajador de Sabempe herido, su pierna quedó atrapada en una boca de tormenta y fue rescatado por bomberos. Torneo Liguero Bolívar recibirá a Ciclón, a Diestrones visitará Oriente y Esporto hoy jugará con Universitario en Sucre. Gracias por acompañarnos con la información, el desarrollo de la misma a las 12.53. Buenas tardes. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís, la noticia del momento. ¡Gracias!